¡Bip! Ya listo, en camino. Un montón de tanáticos, todas las estacionitas hacen tanáticos, salen al autobús, nada, los pavos. ¡Llegamos! Estamos en Cardiff, Cardiff, Cardiff. La ciudad pobrecita, una ciudad tan pequeña, colapsada, de puros fanáticos, por todos lados. Miren la cara que tenemos, de sueño. Pero estamos muy contentos, muy, muy contentos. Ahora, nos acabamos de bajar de luz y vamos como un camino al centro, donde está el estadio y donde está el ambiente, a ver qué tal. Llegamos, ahí está, el escenario del gran partido que se jugará esta noche, 7 y 45 horas y local, entre la Juve y el Real Madrid. Ahí está, muy lindo, el estadio está alrededor de como un río, de un lago y es bonito, pequeñito, pero bonito. Así que vamos a seguir, fue lo primero que nos encontramos al bajarnos al autobús. Vamos a seguir caminando para conocer un poquito la ciudad, ver cómo la arreglaron para esta final. Ahí tengo el estadio. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí vamos al Camino Alpanzón de la Juve. Vamos un ratico de siempre. El del Madrid y yo un ratico al de la Juve. Un ratico al del Madrid y un ratico al de la Juve. Venimos del del Madrid. Que está aburridísimo. Sí. ¡Ay, Dios mío! Está todo el mundo curdo, brincando, gritando. ¡Está viendo el Paltuarte! En el de la Juve está todo el mundo comiendo pasta y cantando alisco. ¡Mmm, pasta! Este... ¡Aburrido! Sí, un ratico al de la Juve ahora. Sí, ya te dejo ahí y nos vemos después. Y después buscaremos un lugar donde ver el partido con calma porque... Saben que por el tema de los atentados ayer se habían quitado los fans, luego lo pusieron. Y... Pero en la zona de pantalla, para verlo por la calle. Entonces, bueno, tenemos que buscar un buen lugar donde verlo porque... Me muero si no lo vemos. Y... Y bueno, nada, salió el sol, está el clima súper rico. Está muy bueno el clima. Ahora sí, porque apenas llegamos a estar congelando, pero ya no, ya no. Ahora está pegando el solcito, entonces hace fresquito pero con sol. ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!